Tan lejos que estunde de ti Las horas se hacían más y más De tanto extrañarte sufrí Y hoy que regreso no estás Tantas ilusiones forjé Contigo no más al llegar Prometo que te encontraré Y hoy mismo te empiezo a buscar No puedo más vivir así sin verte Mi corazón solo te quiere a ti No pararé hasta otra vez tenerte Cerca de mí y no dejarte ir Y se va el saludo para la familia Castañeda Hasta Durango Tan lejos que estunde de ti Las horas se hacían más y más De tanto extrañarte sufrí Y hoy que regreso no estás Tantas ilusiones forjé Contigo no más al llegar Prometo que te encontrar Te encontraré Y hoy mismo te empiezo a buscar Y hoy mismo te empiezo a buscar No puedo más vivir así sin verte Y que te empiezo a buscar 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 Gracias por ver el video.